Música Lamento no poder hablaros en vuestra lengua. Es que arricasco, muchas gracias. Es un agradecimiento muy sincero. Me siento muy orgulloso y muy honrado de poder estar aquí con todos vosotros, en Durango, en Euskal Herria. Y me gustaría imaginar que el premio a la brevedad con la que tendré que hablaros será que me invitaréis muchas más veces. He imaginado en muchas ocasiones que algún día podríamos hablarnos cara a cara, que tendríamos muchas cosas que decirnos, que tendríamos muchas cosas importantes que decirnos, porque estoy convencido que el hecho de poder compartirlas, de poder hablarnos los unos a los otros, nos hace más fuertes para encarar el futuro. Somos conscientes, y si no lo somos, deberíamos serlos, de la dificultad del momento presente, de las amenazas que nos acechan. Pero también debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones hemos superado amenazas mucho mayores, contextos mucho más difíciles, que muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y de nuestras madres, tuvieron que luchar en un contexto mucho más difícil que el nuestro. Y a ellos les debemos el máximo compromiso posible, igual que se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a quienes debemos garantizar que nunca pisarán una cárcel por defender la democracia. No hay una razón mejor, en cualquier lucha, en cualquier compromiso, no hay una razón mejor que la de honrar a aquellos que nos han precedido y la de garantizar el mejor futuro para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y esto es lo que intentamos hacer cada día. Y lo hacemos cuando estamos convencidos, cuando actuamos de tal modo, que nuestro compromiso social, que nuestro compromiso con nuestras respectivas sociedades, con nuestras respectivas naciones, con nuestros respectivos países, es absolutamente inseparable de nuestro compromiso con la independencia. Estamos convencidos que construir una república independiente en Euskal Herria o en Cataluña, y si es posible y estoy convencido que sí que lo es, en ambas naciones, simultáneamente y al mismo tiempo, es el mejor modo de defender nuestras economías y nuestros derechos sociales y nuestra cultura y nuestras lenguas. Del mismo modo que trabajar para defender nuestros derechos sociales nuestros derechos sociales, es el mejor camino para construir las mayorías necesarias, las mayorías imprescindibles, para construir la independencia de nuestros respectivos países. En muchas ocasiones nos hemos esforzado ante dificultades ingentes y en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, nos han derrotado por separado. Pero del mismo modo que somos el fruto de muchas derrotas, también es seguro que somos la simiente de todas las victorias. Y tenemos ante nosotros una oportunidad que nunca hemos ejercido de modo suficiente, que es ejercer la democracia conjuntamente, coordinadamente, simultáneamente, porque Cataluña y Euskal Herria pueden ejercer la democracia simultáneamente, porque tenemos todo el derecho del mundo de poner el futuro de nuestros países y de nuestras sociedades en manos de nuestros conciudadanos y de nuestras conciudadanas. Y si lo hacemos simultáneamente, será mucho más difícil que nos derroten. Y sabemos que la democracia es nuestra bandera y no pensamos renunciar a ella. Y sabemos que la negociación, por difícil que sea, es nuestra principal herramienta a la hora de abrir las puertas de aquella comunidad internacional que sigue mirando y que sabe que no puede dar la espalda indefinidamente a la causa democrática de dos pueblos que se pronuncian reiteradamente, de modo cívico, pacífico y democrático, en exigencia de sus derechos nacionales, de sus derechos individuales y de sus derechos colectivos. Y yo querría, brevemente, proponeros una gran alianza. Una alianza entre nuestros respectivos países. Una alianza con todos los demócratas sinceros. Porque todos los demócratas deben saber que nosotros siempre estaremos en el lado de la democracia porque siempre hemos estado al lado de la democracia. Y la cuestión es si los demócratas del resto del mundo también estarán al lado de la democracia cuando nosotros decidamos nuestro futuro en un referéndum de autodeterminación. Hemos sentado al gobierno español en una mesa de negociación en la que ha tenido que reconocer que hay un conflicto político entre el Estado español y la sociedad catalana. Ningún gobierno español nunca se había sentado en una mesa de este tipo. Sabemos que no les gusta, que arrastran los pies, que querrían ahorrársela. Pero también sabemos que la negociación no solo sirve para negociar con gobiernos españoles, sino que sobre todo sirve para negociar también con nuestras respectivas sociedades, para abrir las mayorías, para construir las mayorías necesarias para ganar nuestro futuro. Y que también sirve para abrir las puertas de la comunidad internacional. No cederemos esta bandera de la negociación. Y la usaremos para construir las mayorías que nos den la independencia en nuestros respectivos países. Y la usaremos para construir las complicidades internacionales que nos reconozcan nuestra independencia. Y una última propuesta. Si nosotros estamos comprometidos y nunca renunciaremos, hay muchos políticos que han obtenido un gran precio dedicándose a la política, que han obtenido muchos beneficios dedicándose a la política. Muchos de los aquí presentes y muchos de nuestros compatriotas en Euskal Herria, en Cataluña y en el conjunto de los países catalanes, hemos pagado un gran precio. Nosotros no somos iguales que ellos. No todos los políticos son iguales. Unos ganan mucho con la política. Y han ganado mucho con la política durante mucho tiempo. A menudo durante generaciones. Nosotros hemos pagado precios altísimos por nuestro compromiso con nuestros respectivos países. Y si queremos ser como queremos ser, nuevas repúblicas en el concierto de las naciones libres del mundo, si queremos ser como queremos ser, nuevos países independientes en un mundo de naciones libres, y si podemos conseguirlo, es también porque somos naciones, porque somos sociedades comprometidas con sus derechos, porque somos culturas y lenguas a las que no pensamos renunciar y a las que queremos ofrecer al conjunto de la ciudadanía de nuestros respectivos países. Y por eso yo os propongo que para conseguir nuestro objetivo, para conseguir la independencia de nuestras respectivas naciones, nos comprometamos en ser más naciones que nunca, para serlo tanto como sea posible, para ser tanta sociedad como sea posible, para ser una sociedad tan justa y tan próspera como sea posible, para ser una cultura tan abierta y tan generosa como sea posible, para defender unas lenguas que sean tan útiles como sea posible al conjunto de nuestra ciudadanía. Y todo ello está en nuestras manos y depende de nosotros. Y muchos antes que nosotros han mantenido estos compromisos, como decía anteriormente, en un contexto o en contextos que eran mucho más difíciles. Por ellos y para ellos, y para honrar su lucha y su compromiso y su esfuerzo, y para garantizar un futuro mejor, para nuestros hijos y para nuestros nietos, y para todos los demócratas del mundo, os invito a ganar. Queremos ganar. Y hemos nacido para ganar. Y no nos rendiremos, no abandonaremos, no nos cansaremos, y ganaremos. Y con nosotros ganará la democracia, aquí y en todo el mundo. ¡Gloro a Euskadi! ¡Gloro a Euskadi!